A todos mis seguidores muchas gracias en redes sociales Estoy muy muy agradecido con todos ustedes, gracias a Dios Hemos podido avanzar de la mano de Dios y de la mano de ustedes que me siguen Y que se meten a compartir todo lo que se monta en redes sociales Quiero decir a todos mis seguidores de Facebook Vamos a llegar a 10.000 A los primeros 10.000 les vamos a hacer un concurso De mi primer trabajo discográfico Se les hace llegar a su casa completito, todo, con video, con todo Se les hace llegar a la casa para que sigan interactuando ahí Esta producción llamó un poco de mí para que la tengan presente Y pues aquí les va un pedacito de la canción que hemos estado promocionando Y que gracias a Dios está pegando bastante fuerte Y gracias a Dios y a todos ustedes Esta noche me voy de tu vida Te dejo tranquila, ya no aguanto más Me cansé de vivir esperando Que me des cariño aunque sea por piedad Que se me hace que dentro, muy dentro De tu pensamiento ya ronda otro amor Es por eso que voy a dejarte El cariño no se mendiga Te dejo tranquila y que seas muy feliz Para todos mis seguidores con mucho cariño Y ahí los dejo Para que se ganen mi producción completica Un poco de mí Con mucho cariño Chao